Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Nelber, de nuevo acá iniciando el aprendizaje de cómo sacar información de la página de Minagri. Para ello, ingresamos a minagri.com, hacemos clic en Minagri, ingresamos a Sistema de Información, luego vamos a ingresar a Comercio Exterior para el Agro. Ahora, una vez dentro de la página, vamos a hacer clic acá en el libro. Una vez dentro de la página, como podemos ver, también se puede buscar describiendo el producto que nosotros quisiéramos ver su ranking, pero lo que vamos a ver principalmente son las importaciones y exportaciones. Para ello, vamos a hacer clic en Importaciones, luego en Ranking. Una vez dentro de la página, hacemos clic en 2017 y seleccionamos desde enero hasta el último mes que muestra la información. Una vez hecho eso, vamos a hacer lo siguiente. Enviamos y esperamos. Una vez dentro, vamos a observar cuáles son los principales productos que el Perú importa o ha importado durante el año 2017. Por ejemplo, en el primer lugar se encuentra maíz amarillo duro, en segundo lugar trigo, en tercer lugar extracción de aceite de soya, en cuarto lugar aceite de soya, pero en sus diferentes presentaciones y lo podemos ver en peso neto, peso bruto, valor SIP y el total en dólares. Bueno, eso es en cuanto a lo que podemos ver a las importaciones. Ahora vamos a ver un poquito sobre las exportaciones. Luego en Ranking y vamos a seleccionar como la forma anterior, 2017, seleccionamos enero, luego octubre y hacemos clic en Enviar. Una vez cargada la información, podemos ver que el Perú ha exportado aguacates y cuyo producto se encuentra en primer lugar. En segundo lugar se encuentra café sin tostar, en tercer lugar espárragos y en quinto lugar se encuentra uvas frescas. Y así sucesivamente, de acuerdo a la información que nos brinda esta página del Ministerio de Agricultura y Riego, podemos nosotros tomar en cuenta que productos podemos nosotros sacar al mercado, viendo o tomando en cuenta la información de cuáles son los productos que más demanda tienen en los otros países. También podemos ver qué país es el que más importa nuestros productos. Por ejemplo, seleccionamos país y podemos ver que en primer lugar se encuentra Estados Unidos, en segundo lugar Holanda y así sucesivamente. También podemos ver en Arancel y país. Damos en Enviar. Una vez que nos muestren la información, podemos ver que principalmente hemos exportado a lo que se refiere a animales y a Ecuador, a Chile, a Estados Unidos y así. Cada producto nos muestra a cada país y con su partida arancelaria. Muchas gracias. Esa ha sido toda la información que he traído para ustedes el día de hoy.